Así es, ahora nos encontramos en el monoblog central de la Universidad Mayor de San Andrés, junto a la doctora Ylianis, que nos va comentando un poco más sobre la Feria de Prevención y Promoción de la Salud. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, por favor, coméntenos un poco más sobre la feria. Bueno, esta feria se va a desarrollar a lo largo de todo el año. Entonces, vamos a tener diferentes fechas, en las cuales está establecido a ser, aparte de esta feria que tuvimos, de todos los laboratorios, de todas las especialidades, vamos a contar con ferias exclusivas, por ejemplo, el de próstata, que bueno, vamos a invitar a todos, sobre todo al sexo masculino, que puedan hacerse esta prueba gratuita. Luego va a haber otra, la de cérvico uterino, donde podemos participar todas las damas, y va a haber uno de la campaña contra la diabetes. Esa la vamos a desarrollar, bueno, más o menos en el mes de noviembre, pero sí van a salir programados todo nuestro programa de las ferias que vamos a desarrollar. Y como ustedes han podido ver, hemos participado aquí, 13 laboratorios, ya donde estamos haciendo una difusión de nuestros servicios, y bueno, hacemos servicios a la comunidad, tanto universitaria como a la comunidad abierta, contamos con muchos convenios, y bueno, están invitados para poder asistir. Estamos atendiendo todo el día, con la entrega de resultados, en muchos casos, en el mismo día. Hoy se estuvieron realizando pruebas gratuitas acá en la feria. ¿Cuál fue la afluencia de la gente? Ha habido afluencia de la gente, porque es un tema que interesa a todos, ¿no? Cada una de las personas tenemos que hacernos un control mínimo una vez al año. Entonces, es una prueba que nos va a ayudar al diagnóstico de una insuficiencia renal, o en este caso de perfil renal, que se trata exclusivamente de riñón. Muy bien, doctora, aquí está una última invitación para la próxima feria que se dará en los próximos meses. Bueno, se invita a toda la población universitaria y población en general, para que asistan a nuestras ferias, y puedan ustedes enterarse de todas las pruebas que se realizan. Realizamos más de 800 pruebas en las diferentes especialidades, como les había comentado. Entonces, les invitamos y próximamente vamos a hacer anuncios mediante la prensa y mediante canales de la universidad. Muchísimas gracias, doctora. Ahí está. Ya concluyó lo que fue la feria acá con las pruebas gratuitas. Volvemos a Estudios. Avanzamos con más de la UMSE Movimiento. Teníamos a Ros Arias en la unidad móvil, totalmente en vivo, informando, obviamente, porque usted se merece estar súper bien informado. Y ahora, en el programa, tenemos invitados de lujo. Y les, en un principio, advertíamos que tienen que estar atentos. Si usted tiene un familiar, un sobrino, un hermano, alguna persona que esté en el colegio, o que de repente ya es mayor, pero tiene esas ganas de estudiar, pues, Derecho y Ciencias Políticas y Gestión Público, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, abrieron su prueba de suficiencia académica. Y estamos haciendo, estamos, tenemos en el programa al doctor Luis Flores Fernández, director de la Admisión Facultativa de Derecho y Ciencias Políticas. También nos está acompañando Dayana Flores Nina, quien nos va a estar hablando sobre todo lo que viene a ser Ciencias Políticas, porque ella es estudiante propiamente de Ciencias Políticas. Doctor, le doy la bienvenida a lo propio, estimada Dayana. Doctor, por favor, coméntenos, haga la invitación correspondiente a la población en general, porque solo tienen hasta mañana para poder inscribirse. Y es importante que la información llegue hasta los hogares para que todos los interesados puedan hacerlo. Efectivamente, un cordial saludo a toda la teleaudiencia de UNCE Movimiento. Agradecemos la invitación que nos hace Samuel. Nosotros siempre prestos a estar aquí en nuestro querido canal universitario. Nosotros, como la dirección de admisión facultativa, hemos comenzado las inscripciones para la prueba de suficiencia académica el 5 de agosto y estamos concluyendo, como tú ya lo mencionabas, este viernes. Es decir, mañana se acaban las inscripciones, así que no lo piensen más. Tienen la oportunidad de inscribirse hoy y también mañana. Mañana todo el día estaremos esperándoles en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para ayudarles a hacer su inscripción. También las inscripciones son en línea, así que si el que quiere ahora mismo puede empezar a hacer su inscripción en línea, tenemos nuestra página de Facebook, que es Facultad de Admisión Facultativa de Derecho y Ciencia Política. Ahí pueden consultar la convocatoria o si no, a nuestro número de WhatsApp 630-88620, donde nosotros inmediatamente vamos a responder a las consultas que tenga nuestra población. Así que no dejen pasar más tiempo. Mañana cerramos las inscripciones, así que de una vez pueden inscribirse a nuestra prueba de suficiencia académica. Dayana, si bien nos vas a hablar sobre Ciencias Políticas y Gestión Pública, es importante que nos menciones para obtener la cuenta a la que hay que hacer el depósito, tanto estudiantes nacionales como internacionales. Primero hay que registrarse. ¿Cómo obtienen el código CPT? Bueno, exactamente, ¿no? Tienes mucha razón. En realidad lo que hay que hacer es entrar a la página web que está en la convocatoria y entrando a esta página web, colocando los datos personales, que es el número de carnet y obviamente un código CAPTCHA, se entra y puedes seleccionar la opción de dar el examen, PCA, y en esta una vez ingresando, lo que te va a aparecer y se te va a generar automáticamente es un código CPT, con el cual tienes 24 horas para poder hacer el pago a cualquier entidad financiera, pero mejor si es el banco ya. Doctor, y los exámenes son diferentes, me mencionaba. O sea, no es que, digamos, das un examen y luego tú eliges qué carrera optar, ya sea Derecho o Ciencias Políticas. Si nos puede, por favor, despejar esas dudas, si bien el examen es diferente al de Derecho y diferente al de Ciencias Políticas, ¿correcto? Efectivamente. Nuestras dos carreras tienen las mismas materias para el curso prefacultativo, pero hay diferencias importantes entre la carrera de Derecho, que trata en sus preguntas de tener un enfoque más jurídico, mientras que la carrera de Ciencia Política en las preguntas para la prueba de suficiencia académica está inclinada un poco más al tema político, ¿no? Puede ser un tema histórico, pero que está relacionado con temas políticos. Entonces, los exámenes son diferentes, tanto para la carrera de Derecho como para la carrera de Ciencia Política. Aunque el examen es el 8 de septiembre, las dos carreras dan al mismo tiempo el examen, pero cada carrera tiene su propio examen. Y, Dayana, si nos puedes hablar un poco más acerca del campo laboral y también de la malla curricular para todas las personas que vayan a entrar a Ciencias Políticas. Claro. Bueno, la verdad, dentro de la carrera de Ciencias Políticas es muy importante conocer varios aspectos, ¿no? Uno de ellos es Historia de Bolivia, que es bastante amplio, sí, pero dentro de toda la carrera es lo que más se maneja. Otro aspecto muy importante que está dentro de nuestra malla curricular es justamente el pensamiento político boliviano, que lo vamos a ver desde el primer año hasta el quinto año. Por otra parte, también están temas económicos, porque llevamos la materia de economía y macroeconomía. Entonces, es importante saber todo el contexto general. Doctor, si bien la inscripción es hasta el día de mañana, para las personas que tal vez no alcancen a llegar al banco, sabemos que los bancos cierran a las 4 de la tarde, ¿pueden registrarse hasta las 12 de la noche, tal vez pagar por QR? Efectivamente, está todo digitalizado, todo se ha sistematizado, así que el que no ha alcanzado a ir al banco, puede hacerlo a través del código QR, puede hacerlo a través de su cuenta de Uninet Plus. Entonces, no tiene excusas para no inscribirse. Ahora mismo, sí, pueden de manera digital, pueden hacer su inscripción en línea. Así que les invitamos a que no tengan que estar haciendo colas, no tengan que estar corriendo hacia la facultad, aunque los vamos a esperar con los brazos abiertos, pero pueden hacer de manera digital su inscripción. Dayana, si bien la inscripción es hasta mañana, hasta el 23 de este mes, teníamos entendido que la prueba de suficiencia académica iba a ser el 1 de agosto, pero entiendo también que lo han ampliado una semana más. Si nos puedes indicar el horario en que va a ser la prueba. Bueno, en primera, comentarte que sí, la prueba se ha recorrido. Esto debido a que hay bastante demanda, entonces se ha ampliado una semana más. El examen se va a realizar el 8 de septiembre. Y bueno, en el caso de los horarios, hablamos acerca de que se va a ingresar ya a la facultad, porque es presencial, a las 8 de la mañana. Y a partir de esa, máximo 9 de la mañana, van a comenzar a dar el examen. Y tienen una hora para lo que es resolver el examen y poder entregarlo. Doctor, pero para las personas que no logren quizá lograr inscribirse a lo que viene a ser la prueba de suficiencia académica, ¿también en un futuro va a haber prefacultativos? Efectivamente, justo esta mañana hemos tenido la comisión del curso prefacultativo y ahí se ha aprobado la convocatoria para los cursos prefacultativos. Pero la diferencia está en que en el curso prefacultativo los textos van a ser más. Tenemos hasta 7 textos que entran para el curso prefacultativo, son mucho más especializados. Mientras que para esta prueba de suficiencia académica solo son 3 textos los que están entrando para el examen. Así que no digan voy a entrar para el prefacultativo. No, ahora tienen la opción de, en esta semana que les va a quedar, pues empezar a estudiar y prepararse para la prueba de suficiencia académica que se va a dar el 8 de septiembre. Doctor, ¿y los libros que menciona cuáles son? Son de Historia de Bolivia, es un amor desenfrenado por la libertad, editado por la Conrad Adenauer, que además esta ONG nos ha permitido el acceso libre a este texto. Después está la Constitución Política del Estado y el texto de filosofía de Beltrán Russe. Dayana, ¿dónde podemos encontrar estos libros? Bueno, la adquisición de estos libros es de libre voluntad, pero sin embargo no tenemos un puestito donde venden libros a la esquina de la facultad. Pero también tenemos otros recursos que son las fotocopiadoras que están alrededor de la facultad. Entonces, uno es libre de comprar los libros que desee, ¿no? En realidad con los costos que pues pueda cancelar. Dayana, ¿y el tema de los cupos? Si bien todas las personas que obtengan 51 puntos van a poder ingresar o hay un cupos limitados, y en el tema de registro igual hay limitados los registros, o sea, llegan a un tope de 100 personas y se cierra el registro, ¿cómo es el tema? Una de las buenas noticias es que no hay límite, o sea, cualquier persona que obtenga el mínimo que es 51 va a ingresar directamente a la carrera que ha elegido. Doctor, por favor, para irnos despidiendo, una última invitación con especial énfasis para que las personas se puedan unir a lo que viene a ser ciencias políticas y gestión pública. Efectivamente, les invitamos a nuestra población a que puedan inscribirse a esta prueba de suficiencia académica y si bien la carrera de derecho es una carrera bastante antigua, tenemos la carrera de ciencia política en nuestra facultad, es una carrera que va a cumplir 82 años y que nos va a mostrar precisamente los grandes cambios que se están haciendo. Este año se va a cambiar la malla curricular de tener cinco años de estudio para el próximo año, es decir, para los nuevos ingresos a nuestra carrera de ciencia política van a poder terminar su carrera en cuatro años. Tiene tres especialidades muy bonitas, una de ellas es gestión pública, la siguiente es relaciones internacionales y finalmente gerencia política, donde ustedes pueden ver todo lo que es comunicación política, marketing, estrategias de campaña, cómo asesorar al candidato, cómo llevar adelante una campaña electoral. Entonces, es una carrera que ha modernizado sus planes de estudio, así que invitamos a la población para que venga. Antes la carrera tenía un escaso mercado laboral, pero con este último tiempo, pues la carrera ha empezado a ocupar muchos más espacios. Le doy una primicia, por ejemplo, este 10 de octubre que se recuerdan la recuperación de la democracia, sus 42 años de recuperación de la democracia, el Senado está promulgando la ley del politólogo, donde sí va a exigir que en las instituciones públicas esté trabajando un politólogo en el asesoramiento para la elaboración de políticas públicas. Doctor Flores, director de Derecho y Ciencias Políticas y Dayana, les damos las gracias por ser parte de la UNCE Movimiento, pero nosotros continuamos con más y como todos los días tenemos microprogramas preparados para usted, donde revisamos la historia, como siempre lo digo, la historia es el estudio del pasado, el pesado mediato, el pasado antiguo, el pasado cercano, y nosotros a través de productos audiovisuales se lo hacemos conocer, tal es el caso de Ingeniería Civil.